voy a hacer un que hay en mi mochila vamos a empezar con este bolsito chiquito es como mi kit de emergencia para los diablos gel porque pues me pasa muy seguido que no hay agua en los baños y pues tantito es importante le puse una estrellita para que no estuviera tan feo a ver si hay algo más no, nada más acá pongo mi lunch no traigo nada no sé, voy a mentir acá traigo como esta florecita así y así traigo unos dulces un labial y unas monedas una liga porque se me derramienta ahora acá es lo que verdaderamente hice mochila que tengo una kuromi y un jampón que venía con la mochila y tengo mis cuadernos unos plumones que me llevé de misa me costaron ocho pesos mi cartuchera mi cartuchera de arte que pues así tengo este colores plumones saben y mi cartuchera normal tengo unos fabricas del colores de madera y unos dos stickers acá pues tengo aquí mi pegamento mi lápiz mi pluma mi corrector lo necesario y notitas por los chismes bueno, be like click y suscríbanse y activen la campanita de notificaciones para que no se pierdan ningún video y y y y y y y y